Música Queridos vecinos y vecinas de nuestro San Vicente de Taguatagua, les saluda su concejal Daniel Umaña Donoso y en esta oportunidad para enviarles un fraterno saludo de Navidad y por supuesto un puéspero año 2023. Seguiremos trabajando con harta fuerza, con harta calle para seguir haciendo la pega. Solo fraterno saludo de su amigo concejal Daniel Umaña Donoso. Música Música